Y te aseguro que si yo te digo que esta leche tiene 6 meses de caducidad, tu no te atreverías a tomarlo. Y es que quien se atreve a tomar algo que ya no sirve, algo que ya caducó, algo que ya su periodo de vida llegó a su fin. Así como este producto, hay muchos más productos que tienen una fecha de caducidad. De hecho, todo lo que nos rodea tiene alguna fecha de caducidad. Una película en Netflix en algún momento la van a quitar. La primavera no es para todo el año. El 2022 un día se va a acabar y viene el 2023. Hasta nosotros en esta tierra tenemos un tiempo límite. Así como todo tiene un periodo de vida, una fecha de caducidad, también las tribulaciones lo tienen. La Biblia dice en el libro de 2 Corintios capítulo 4 verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente peso de gloria. Y te hago énfasis en la parte que dice tribulación momentánea. La palabra tribulación viene del griego deslipsis y significa presión, estrechez. Y de repente hay cosas que nos pasan que son tribulaciones. Alguna enfermedad tuya o de algún familiar que te está haciendo agarrar tus ingresos, tu dinero para poder sacar a ese familiar o a ti mismo adelante. Muchos han tenido tribulaciones en deudas en las cuales todo lo que ganan viene para hacer pagar y pagar cuentas. Hay quienes hoy están viviendo persecuciones y no tienen paz. Están escondidos en algunos lugares y son inocentes. Ejemplos como estos vienen a nuestro corazón y empiezan a provocar una estrechez, una presión. Eso es tribulación. Pero viene la palabra de Dios y nos dice que hasta esa tribulación, ese momento amargo, ese momento difícil es momentáneo, no es para siempre. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses? ¿Cuántas horas? Eso no lo dice la Biblia, pero sí dice que es momentáneo. O sea, por un momento, por un tiempo, por alguna temporada, las tribulaciones son cortas, se quedan cortas comparadas a la bendición que se aproxima. Pues la Biblia dice que esta tribulación momentánea producirá, o sea, vendrá hacia ti, hacia mí, un eterno peso de gloria. Mira nada más que hermoso. Que la bendición de Dios es eterna, no es momentánea. Que las recompensas que vienen a tu vida son eternas. Mientras el problema fue momentáneo, la bendición es eterna, wow. Prepárate amigo, amiga que me estás viendo porque tu tribulación ya va a terminar y viene la bendición eterna del Padre. Dios te tenga ricamente bendecido y de una manera grandemente prosperado.